Bueno, el pie forzado de la barrica se transformó en algo que había que analizarlo, investigarlo como estaban estas maderas muy bien cortadas, muy bien pegadas, en este cilindro, con estas huinchas de fierro, entonces tenía un aspecto que para mí era como ver un barco pirata, como un arca de Onoé también te dije, y últimamente estaba explorando esta imagen de los remos, bueno, de estar en algún barco, en algún bote, la gente pudiera leer un poco esa situación de un remador, de alguien que está remando, una persona está remando, está tratando de avanzar en el fondo, muchos pueden estar a la herida, pueden estar tratando de llegar a alguna parte pero no llegan, entonces esto de que sea circular funcionaba con los remos. El elemento de la turbina, de la hélice, que también es una imagen, un elemento que yo uso hace un tiempo ya en mi trabajo, podía ubicarlos en la barrica, en los cuatro puntos cardenales, entonces uno con eso podía preguntarse hacia dónde va esta nave, porque puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás, puede ir hacia la derecha o la izquierda, así que era un aporte para la situación del remador que estaba en la cubierta.